¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Miren, tenemos aquí un... Quiero comentarles este caso. Tenemos aquí un Huawei Y9 Prime 2019 que pues obviamente nos llega porque le vamos a cambiar la pantalla, ¿no? Entonces, aquí quiero... En este modelo quiero explicar un poco de lo que hacemos. Es, obviamente, como siempre he comentado en muchos videos atrás, este... Que la limpieza del marco siempre es bien importante. Por ejemplo, aquí lo limpiamos bien y pues obviamente que no quede ningún residuo de pegamento anterior. Sí, de pegamento ya viejito. Pero un punto muy importante, por ejemplo, en el caso de este y de muchos otros equipos que a veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta que aquí se limpia bien el marco, pero en la mera orillita, así en la mera orilla. Voy a enfocar por aquí a ver si se ve. A ver si se ve por este lado. Aquí se alcanza. En la mera orilla, siempre, por ejemplo, lo que hacemos es limpiar el marco, pero ya lo limpiamos aquí normal, así. Todo bien limpio y así. Pero aquí en la mera orilla siempre tiene como un canalito más chiquitito, donde se almacena pegamento ahí. Sí, y tiene unos pequeños topecitos. Entonces siempre es bien importante limpiarlo y sobre este mismo canalito. Y se alcanza a ver ligeramente, ligeramente, se alcanza a ver este pequeño canalito que está aquí. Eso es importante por lo siguiente, porque justamente ahí es donde se mete el pegamento, es donde se mete a ese canalito para afianzarse mejor, para que agarre mejor el marco y que al momento de que ensamblan la pantalla, que tenga buen agarre, porque no sé si les ha pasado alguna ocasión que han visto, que le ponen una pantalla y de repente luego al pasar del tiempo, un mes, dos meses, tres meses, se zafa solito. Lo volteas así como que la pantalla se zafa por sí sola y tienes que luego la andan pegando con cinta o así. Entonces, esa es una causa de lo cual a veces pasa de que no se limpia bien el marco. ¿Sí? Entonces por eso hago este video mostrando pues como nosotros hacemos la limpieza correspondiente para que el agarre del pegamento y la pantalla sean excelentes y pues que no tengas un problema a futuro. Que todo quede bien y pues sobre todo que no se te vaya a romper la pantalla porque a muchos les ha pasado que le ponen la pantalla así y al poco tiempo se les cae y se cae la pantalla y se rompe el flex y hasta ahí llegó la pantalla y hay que poner otra. Entonces, es muy importante aplicar buena limpieza para que el ensamble sea excelente. Saludos, recuerden que estamos en Tantoyico, Veracruz, en el centro de unos pasos de cómics. Nos vemos en el próximo video. Bye.